Atención Sí Manda A la I ¿Quién? A la I ¿Quién? Media ¡Oye! Manda A la I Presión Natalia Aquí, aquí, aquí ¿Quién es Natalia? 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 al hombro al hombro, al hombro al hombro al hombro al hombro al hombro para temas de recorrido y de frente venga al hombro 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.